Ahora, voy a entrar a este punto para retomar ya, esto es como unos tips más de observación. Pero hay una parte esencial acá, y es que hay que tener siempre mucho cuidado con la observación. Obviamente vamos a observar eso en disco solar, en este caso más que en Mercurio. Entonces el cuidado va a ser siempre extremo, porque extremo es que lo malo es que usted nunca percibe, si usted por alguna razón mirará el sol, uno lo hace de buena, y si alguna vez lo hiciera, lo que va pasando es que la retina se va quemando, literalmente se va quemando la base de la retina, en esa parte donde caen los rayos concentrados, y esa parte van a quedar unas zonas muertas, se van a quedar secas literalmente. Inicialmente ustedes no van a notar nada pues, sino que se va a ver un desgaste progresivo. Entonces esta retina va a ir sufriendo paulatinamente hasta que, y como no hay, digámoslo así, no hay células sensibles al dolor en esa zona, pues usted pasa desapercibido. Lamentablemente Galileo, por ejemplo, murió ciego por observar la mancha solaris. De esa manera fue que perdió su visión precisamente, aunque los telescopios de su época eran muy rústicos, tenían una lente muy diminuta en diámetro, unas focales muy largas, era de cuenta un palo de escoba, un lente muy pequeñito. Entonces claro, eran muy ciegos, pero aún así fue acumulándose daño. Entonces hay un detalle bastante delicado ahí. Entonces la visión del sol, siempre va a requerir de unos cuidados muy especiales. Entonces por ejemplo aquí se ve, digámoslo así, aquí están proyectando en este paje, se ve una proyección del sol, literalmente acá del sol. Entonces claro, un dinocular proyectado, bueno, da un tamaño específico. Obviamente entre más distante usted se ubique el objeto, entre más distante de la superficie de proyección, se puede ver el sol también, claro. Pero qué pasa, los binoculares vamos enseguida, que tienen unos elementos, que son los lentes compuestos, se llaman los oculares. Entonces esos lentes tienen un cemento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para menos los dañar. Entonces a eso viene la siguiente diapositiva. Esta diapositiva le muestra unos oculares que son apropiados y vamos a usar el sistema de proyección. El sistema de proyección básicamente se refiere a que usted va a tirar, va a pasar el sol, la luz del sol va a ser colectada por un telescopio y sale a través de un ocular que se va a proyectar nunca para ponerle el ojo directamente. Eso en caso de que no tengamos filtros. Entonces la condición para esta situación son los telescopios refractores. Porque no los esmicasegren o los machitocasegren, que son telescopios sellados. Básicamente se acumula mucha temperatura y aparte de eso hay un detalle las ópticas. He notado pues en la trajilla de mi trabajo básicamente. Es cuando usan mucho telescopio por accidente porque no se debe hacer los esmicasegren. Entonces normalmente tienen algunos barrios de pasta. Entonces el calor acumulado, el bafle por ejemplo. En los esmicasegren tiene una zona que se llama el bafle, es un tubito. Entonces esa zona cuando le incide el sol obviamente se van dañando. Es un plástico por lo general. Los telescopios de antes al menos eran de aluminio. Pero aún así se acumula mucho calor. Ahora el detalle del daño es que se acumula demasiada temperatura y aparte de eso crea una turbulencia interna. Eso hace que se desenfoquen las imágenes notoriamente. Bueno entonces el más recomendado siempre va a ser el telescopio para proyección solar. Va a ser el telescopio refractor. O sea ninguno que tenga espejos. Ahora los oculares normalmente vienen marcados. Pero normalmente vienen con una inicial la letra H o la letra R. Es más común el H. Es un lente mucho más simple. De hecho es un lente muy primitivo que tiene muchos defectos ópticos en cuanto a la aberración esférica, digámoslo así. Y cromática. Porque no tienen dupletas para corregir eso, como en estos casos. Entonces cuando ustedes vean una H, es un lente que usted puede perfectamente apuntar para proyectar el sol. Ahí se puede usar. ¿Qué va a pasar en este caso? Uno de tener cierto cuidado es que los barrensitos no tengan componentes de pasta. Sobre todo los anillos retenedores. Ustedes miran el lente por detrás y no tengan anillos retenedores de pasta. Porque también van a sufrir temperaturas altas. Entonces, se van deformando. Si son telescopios del comienzo muy baráticos, digámoslo así. Sucede mucho eso. Que tengan retenedores de pasta o inclusive los mismos elementos ópticos son de acrílicos. Son unos materiales. En cuanto a unos boros silicatos, que son simplemente unos componentes químicos que tienen las mismas condiciones de refracción de la luz. Pero, obviamente, es mucho más sencillo a los rayones y a las temperaturas. Entonces, estos lentes dicen normalmente H y R. Son los apropiados. Son elementos sólidos. Esta es una lupita. Esta es otra. La diferencia contra este, básicamente, en este caso es que la parte cóncava, la barriguita, digámoslo acá. También mira la parte plana del otro lente. Entonces, estos son los básicos. Este es un diafragma para evitar reflejos. Una manera, obviamente, la más plácida de observar el sol, va a ser siempre con filtración. Con filtración. En este caso, aquí hay un filtro Tosanox, que son filtros metalizados. Son de cristal con superficies metalizadas, que permiten ver con plena seguridad el fenómeno. Entonces, estos filtros son esteramente recomendables. Y, de hecho, dan un color muy natural, entre comillas. Digo entre comillas, porque nosotros sabemos que el telescopio, básicamente, perdón, el sol, básicamente, emite más cerca del verde que en el propio amarillo, en longitud de onda. Entonces, es realmente una condición de nuestra visión que hace que lo veamos, digamoslo así, muy tirando en este aspecto. O sea, es más fácil ver la luz amarilla para nosotros. Entonces, estos telescopios permiten hacer esto, los Mylar, en cambio, normalmente dan una imagen blanco y negra. Una imagen blanco y negra. Entonces, en este caso, se ven este tipo de imágenes. Este es mucho más natural, digámoslo así. Y ya hay unos telescopios mucho más especializados, que son, básicamente, para vernos con la longitud de onda del sol. Pero ya son muy específicos. Por ejemplo, acá. Aquí estamos viendo las manchas solares, digámoslo así, con el filtro que les mencionaba. Entonces, es una referencia muy recomendable. Esto ya es lo que llaman calcio y potasio. Es una cuña que usan los telescopios tipo hidrogeno alfa. O sea, este es hidrogeno alfa. Por ejemplo, como el que hay en el ITM. Es un telescopio de este tipo. Permite este tipo de imágenes. Pero la cuña muestra, perdón, el sistema óptico del hidrogeno alfa muestra un color realmente tirando a rojizo. A más gente. Estos colores, normalmente, nunca los dan. Sino que son alterados ya por imágenes. Estos no son colores reales. Este sí es real. El calcio y potasio es un color real. Esta es una cuña muy, muy particular, porque muestra mucho la zona facular del sol. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros vamos a ver a Mercurio, con respecto a una manchita de esta, Mercurio va a ser un puntico de nada. Inclusive, es más recomendable verlo en el visible, básicamente. Porque si usted mira el hidrogeno alfa, como lo vamos a hacer nosotros también así, pero por otra razón, cualquier puntico se va a perder acá. O sea, usted no va a diferenciar ahí. Entonces, es más recomendable incluso el filtro normal. Aquí, por ejemplo, entonces, ¿a qué venía yo? Con el que yo les decía, hidrogeno alfa. En este momento, hidrogeno alfa, usted le puede perfectamente ver cuando el planeta está tocando incluso. Algo que no se podrá ver en el visible con los filtros normales. Entonces, diríamos alfa, eso es lo que queremos más o menos nosotros registrar. Lamentablemente, el telescopio está aquí en el valle, entonces nos va a tocar esa la salida. Entonces, Mercurio ya está tocando el limbo y vamos a registrarlo en este momento. Ojalá las condiciones climáticas nos ayuden por realmente lo que pretendemos. Entonces, aquí ve Mercurio, miren, solo la sección del sur que se da acá. Miren que es una sección diminuta para lograr un disquito de ese tamaño. ¿O sea, Fernando, en el medio de la salida? Sí, el máximo, el momento en que va a tocar del limbo es en la 1 y 42 de la tarde. El máximo a las 9.58, o sea, la mitad del fenómeno. Y el inicio sería a las 6.12, 6.13 minutos. Sin embargo... Una pregunta. Para nosotros que somos de comunidad de gastronomía, la sociedad y el escalón. Mi pregunta es, ¿ustedes van a abrir al público? Pero la razón se da mañana. Pero... Ustedes van a estar trabajando desde las... No es lo que sobre las 6 y media que ya empiece. A medida que cuando suba por 7 de la mañana, ustedes van a estar trabajando con el... Sí, hay que estar antes obviamente, porque hay que esperar que apenas sume el sol, ya estar tomando imágenes. ¿Qué va a pasar? El sol va a salir por el horizonte. Ahora les voy a mostrar la simulación. Va a salir. Está el horizonte de la montaña. El sol ya, cuando asome, va a estar ahí. Precisamente Mercurio va a ir subiendo también. Va a ir subiendo por el oriente. Entonces está el sol. Mercurio va detrás y va a ir entrando para meterse al disco. Bueno, mi pregunta. Para los que de pronto, si no decidimos salir a ninguna parte, si no tenemos un tiempo acá, los que somos de comunidad, no podemos estar siempre en los cruces allá. ¿Qué es la razón de la mañana? No, no. Realmente, lo que pasa es que oficialmente yo no he sabido que se haya abierto como a público. ¿Cierto? Hasta ahora no. Porque yo creo que aquí se va a hacer programa, aquí en el Planetario. Sin embargo, en el ITM no tengo certeza porque no se ha concretado. El problema con el limitante ahí es que es un festivo. Entonces allá son muy salidos con los ingresos. Entonces, de nada aparte, al menos estoy tratando de diligenciar con los del semillero. Al menos ellos. Pero no sabemos hasta qué punto nos deben. Porque estamos haciendo un trabajo también con los muchachos de la Universidad de Antioquia. Que son del Laboratorio de Astronomía 1 y 3. Están asistiendo. Probablemente el Laboratorio de Astronomía 3 son los que tienen más bases de matemáticas para hacer lo que queríamos hacer. Para hacer trabajo de investigación. Sí. Entonces, pero lea cuál es. Si hay posibilidad. De pronto, de hecho alguien me dijo. Bueno, es que no. Es un telescopio y lo ponemos en la azotea. Hay una azotea muy amplia allá. Después de ubicar un telescopio. Entonces en ese caso, nosotros vamos a estar muy concentrados en los trabajos específicos. Pero si hay observación, si hay acceso, obviamente se les avisará a tiempo. Para que puedan estar al menos con los personas que puedan mirar por un telescopio. Ese sería el ideal. Pues sinceramente. Porque los muchachos del semillero, de hecho estamos en la capacitación. Para que manejen los equipos y puedan mostrar a los demás cómo se hace de manera segura. ¿Cierto? Ya en el semillero de astronomía como tal, estamos precisamente estos días los lunes implementando un sistema óptico. Para tomar como una webcam y montándolo en un filtro de soldadura. O sea, los filtros de soldadura ópticamente no son ideales porque no son paralelos a las superficies. No son hechos para astronomía, digámoslo así, o para óptica. Pero es una manera, de pronto, de salir del paso y poder observar el fenómeno. Yo creo que se puede hacer perfectamente. Hay que seleccionar mucho el filtro. No hay nada, Juan Carlos. Incluso estarían los filtros. Entonces, los filtros de soldadura son los más económicos que hay. De hecho, se los consigue, los muchachos están asistiendo al semillero con un filtro de 700 pesos. O sea, muy baratos. Los venden en tiendas especializadas en soldaduras. ¿El más recomendable sería 14 o el VF1, 13 múltiples por seguirlo acá? Normalmente vienen en pares, sí. Aquí se contienen en pares. Entonces, lo ideal es 12 y 14. Pero yo creo que el más ideal sería como el 14, pues que el 12 de puerto trata de darle a uno... Bueno, si acá tú lo estás observando. Sí, el detalle está en que esto tiene una... Cuando usted ve el número 14, tienen... Tienen un valor específico que se llama filtro de densidad neutra. Entonces, tienen un valor que es simplemente en opaca en cierto grado. En este caso, hay una manera muy segura. Desde 12 se dice que es segura, si garantizan que es 12 exactamente. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno está mirando por un equipo o incluso mirando el sol con un filtro de estos, pasa mucha luz. Estorba mucho, pero aún así es seguro, se dice que es seguro. Sin embargo, yo nunca me he confiado de eso y siempre uso 14. Por eso lo puse aquí. Por eso lo puse acá. Pero 14 es cuando usted lo va a montar, digamoslo así, a un telescopio o a un binocular, digámoslo así, pero es que es un binocular para ver a Mercurio. En esta ocasión no va a servir. O sea, Mercurio es un punto diminuto. Entonces, se va a ver mucho más pequeño que una manchita. Entonces, no es muy notorio. Entonces, yo diría, más bien, si es fotografía, usen el 12. O sea, fotografía es porque usted le va a conectar una cámara al telescopio con un filtro soldadura. Cualquier tipo de telescopio, newtoniano, espejos, es mi case grey. ¿Qué va a pasar? Obviamente, un filtro de estos tiene una medida como de 4.5 por 9 o 9.5. Entonces, claro, le va a aframar gran área de la luz que le va a entrar al telescopio. Va a quedar aframado. No va a ser el 100% de la luz al máximo. Y eso le da un poco la resolución. Pero aún así, se puede ver. Se puede hacer. ¿Qué va a pasar con los filtros de soldadura que venden aquí en el comercio local? No son de imagen gris, como debiera ser, sino que son verdes. Básicamente, es un color que de pronto no es muy común, pero es un color verde, pero permite el sol con seguridad. ¿Por qué razón son tan seguros estos filtros? Porque bloquean el infrarrojo también. Entonces, es una manera segura. O sea, no se vayan a meter con que la película velada, que las radiografías, por ejemplo, ¿qué pasa? Eso deja pasar el infrarrojo. Entonces, usted no va sintiendo esa parte y obviamente la retina si lo va a sentir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hace mucho tiempo, pasaba esto. Venían los telescopios anteriormente, con unos filtros que se rostaban en los oculares. Los oculares son los elementos que se conectaban para mirar. Claro, en esta parte reside toda la concentración del sol. Entonces, miren acá. Lo que pasa es que eran de cristal. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente el cristal, al tener esas temperaturas tan altas, tiene que encantarse. O sea, al estar retenidos en un anillito metálico, obviamente se estallan como se ve acá. Entonces, nunca son recomendables los filtros en los oculares. Solo en las bocas de los telescopios. O sea, por donde va a entrar la luz. Desde ese punto de vista, es seguro usar un filtro. Nunca en otra posición. Al menos usar un telescopio muy diferente. Hay una manera también, que es algo que llaman la cuña de Herschel. La cuña de Herschel. Es un elemento, digámoslo así, que no es tan común. De hecho, muy desconocido localmente. Y bastante costoso si lo fuéramos a comprar. Yo estaba tratando de hacer una con unos primas normales. Y con unos filtros de soldadura. Pero no sé si me alcanza a tener el tiempo para mostrárselos. Que ustedes pueden hacer una cuña de Herschel con cualquier telescopio, refractor. Hay que tener ciertas condiciones. El Prisma. Pero entonces, yo estoy bien. Si me funciona, con todo gusto. Les paso a tiempo la información por correo electrónico. Cómo se fabrica. Entonces, la idea de hacer una cuña de Herschel buena, obviamente. Nada profesional. Le está costando alrededor de 800 dólares. Entonces, es un elemento muy costoso. Mucho más que un telescopio muchas veces. Voy a volver por acá unas diapositivas que me quedan en desorden. Qué pena. Lo que estaba tratando de organizar ahora. Y es el fenómeno básicamente asociado a la observación directa. O sea, cuando estamos haciendo el registro del objeto. Yo les menciono a ustedes que hay unos fenómenos que son contabilizables, digámoslo así. Y el más famoso es este que se llama el efecto de la gota negra. Si usted tiene un filtro solar. Y está viendo el planeta pasar. Antes de tocar el borde. O sea, el limbo. Que nosotros llamamos el limbo. Entonces, se crea un efecto. Este efecto que ustedes ven acá una gota. Miren que aquí se va estirando, estirando el borde del planeta. Y ustedes ven acá también una especie de deformidad del limbo del sol. Es un efecto bastante llamativo. Eso lo logramos ver con el tránsito de Mercurio también. 2012. También lo logramos ver. 2012 a 2004 también. Desde Santa Elena. Entonces, eso lo logramos ver perfectamente. Mercurio obviamente es un disco muy pequeño. Eso hace que dure mucho el fenómeno también. Por eso es tan largo. Bueno, entonces. Este efecto se va a notar acá. Es un efecto. Entonces, ahí hay un punto que. Desde la Océana de la Fin de Astronomía. De hecho, con el programa. Con la campaña Aristarco. Que es una idea de Jorge Zuluaga. Básicamente refiere a coger unas imágenes en ciertos momentos. Unos momentos muy precisos para determinar los contactos. Este va a ser el punto, digámoslo así, más difícil de determinar. Porque hay un efecto que se llama la difracción. O sea, hay un efecto conjunto aquí. Que se deforma. Hay un efecto óptico. Digámoslo así. Que tienden a unir las imágenes. De manera que se pierde el borde de ambos objetos. De ambos discos. Planetario y solar. Entonces, en este momento es cuando. Lo que yo le mencionaba. Que tiene una geometría similar a un eclipse de luna. Porque usted tiene. En el momento de tener contacto. Se refiere a cuando el disco externo. Cuando el eclipse de luna. Se inserta. Empieza a tocar la sombra. Que pone la tierra en el espacio. En este caso. Es que el disco del planeta. El disco exterior del planeta. Toca el borde exterior del sol. Ese es el primer contacto. Cuando ya el planeta se insertó por completo. Va a ser el segundo contacto. Entonces, en esa página que yo le mostraba. Que da las horas precisas. La idea es que. Uno compare. Según la coordenada. Que aparece ahí. Porque son los cálculos. Ya predeterminados. Para ver si coinciden. Entonces. Eso es lo que se. Quiere determinar. Desde la asociación de fin de astronomía. O con todos los aportes. De todos los grupos. De astronomía general. Que todos. Podemos tomar imágenes. Para poder hacer ese trabajo. ¿Por qué razón? Porque. Simplemente. Podemos retomar. Aplicándole matemáticas. Un poco. Digamos. Un poco más avanzadita. Podemos determinar. El tiempo. El tiempo luz. Digámoslo así. La distancia real del planeta. Hacia la tierra. O contra el sol. En ese instante. Entonces. Son. Medias que se pueden corroborar. O sea. No estamos inventando nada nuevo. Sino que es corroborar. Y es un ejercicio astronómico. Netamente. Aplicado. Entonces. Esa sería la idea. Sería el momento del máximo. Que haría la 9.58. Que tomar estas. Idealmente. Estas cinco. Imágenes. Obviamente. Desde Medellín. No vamos a ver esta. Por eso. Requiere mucho. Que las zonas. Que van a salir. Otra vez. Para San Pedro. Hacia ese punto alto. Puedan registrar. Este momento. El primer contacto. Esa parte. Si. Es muy importante. Y nos va a hacer. Mucho. A nosotros. A nosotros. Por acá. Listo. Entonces. De los. De los. De los factores. Que queremos. Determinar. Digámoslo así. Es como la. Teniendo. Esto. Esto. Le podemos pagar. De pronto. El documento completo. Este. Es una. Una charlita. Que preparamos. Con. Bayron Portilla. Un egresado de astronomía. De la Universidad de Antioquia. Él presentó. Esta parte. Con un taller. Que le dictamos. A la asociante de astronomía. A todos los grupos. Realmente. Y se determinó. Poniendo. Unos valores. Muy. 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 En Wikipedia. Por ejemplo. Digámoslo así. Es una fuente. Pues. Que nos sirve. Para este caso. Pues. Le vamos a. Hacer más precios. Necesitamos otras fuentes. Pero aquí nos sirve esto. Entonces. Si aplicamos. Estos valores. En. En los tiempos. Digámoslo así. De recorrido. Podemos saber. Según el recorrido. Que tenga. Sobre la cuerda. El planeta Mercurio. Respecto al disco solar. Podemos saber. La distancia. De velocidad angular. Incluso. Por qué angular. De hecho. Vamos a ver. En seguida. Por qué va a ser tan angular. O sea. Va a ser. Muy excéntrica. No. Como una cuerda. Como yo le mencionaba. Que no es. Realmente. Un punto de 37. Entonces. Vamos a. Teniendo en cuenta. La descentricidad. Aplicando estos valores. Acá. Vamos a ir. Determinando. Tal vez. Bueno. Entonces. A esto. Le refería yo. Al comienzo. Cuando les decía. Que las órbitas. Si fuera. Perfectamente. Circular. Sería. Centricidad cero. Y sería. Si fuera muy elíptico. Miren. Que tiende a uno. Cierto. Punto de 37. Entonces. Por ejemplo. Miren acá. Es una descentricidad. Muy baja. Eso es lo que hace. Diferente. En este caso. A Mercurio. Una descentricidad. Bastante amplia. Entonces. Hay un software. De pronto. Les podemos. Voy a estar repitiendo acá. Hay un software. Que permite hacer. Ese tipo de. De medición. Cuando usted tenga. Una fotografía. Cualquiera que sea. Podemos. Vamos a poder. Determinar. El tamaño. Del planeta de Mercurio. Con respecto al disco solar. Entonces. Si nosotros. Tenemos una mancha. Determinada. Podemos también. Determinar. El tamaño del objeto. Con respecto a ese disco. Eso ya. Digamos. Lo ha sido. Un tratadito. Mucho más. Complejo. Pero. Se los podemos. Pasar. A quien le interese. Para poder participar. Perfectamente. Con eso. Entonces. Bueno. Aquí. Queremos determinar. Precisamente. Como vamos a. Nosotros. Determinar. La unidad astronómica. Esto es lo que. Tiene. Por. Determinación. La unidad astronómica. La unidad. La distancia. Básicamente. De la tierra al sol. Con ese tránsito. Podemos también. Corroborar. Esa distancia. Listo. Bueno. El fenómeno. Como tal. Básicamente. Va a ser visible. Como les decía. Desde muy temprano. En la mañana. Pero. El fenómeno. Vamos a necesitar. De varios puntos. La idea. Es que. Entre más distantes. Los fenómenos. Estén observando. Más fácil. Podemos ver. Todos esos. Hacer los cálculos. Porque. Vamos a necesitar. Digamos. Una triangulación. Inclusive. Hay personas. De otras latitudes. Que puedan aportar. Digamos. Las imágenes. Lo pueden hacer. Que va a ser. Detalle ahí. Idealmente. Se ven. Determinar. Desde antes. Que instrumentación. Van a usar. Porque los sensores. Son de diferente tamaño. Las distancias vocales. Los diámetros. De los telescopios. Entonces. Eso es necesario. Para hacer los cálculos. Y uno determinar. Que sean proporcionales. Por qué razón. Según el ángulo. En que nosotros estemos. Podemos ver el objeto. De hecho. Les voy a mostrar acá. Les voy a mostrar acá. Con el software estelario. El simulador. Como se hace. Básicamente eso. Aquí nos vamos a ir. Directamente a la fecha. Del fenómeno. Y desde el momento. En que va a suceder. Tal. Tal. Tal caso. Voy a cerrar una de las dos. Los cerramos. Los cerramos. Y nos vamos a ir acá. A la fecha. Recuerden que este programa. Es libre. Para muchos. Es bastante conocido. El llaman celular. Y es muy bueno. Muy recomendable. de hecho existen para aplicaciones para hallarlos celulares de este mismo software vamos a ponerlo aquí desde las 6 de la mañana ahí está la hora prevista en este punto está la salida del sol vamos a ubicar el sol acá la vamos a centrar barra espaciadora eso con la barra y con avanzar página con avanzar página hace zoom es para darle otra vez la pantalla completa por acá por ahí es centrada ¿cómo hace? avanzar página no tiene no tiene mouse no tiene mouse no tiene mouse no es de la ventana de mouse Es que hay unos que no tienen aguas la pagina. Tierra en picado. Ahí está en el sol. Tiene una lupa. 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 No, es el de búsqueda. Sí. Es que no tiene mouse. No tiene mouse. Y tampoco tiene la tecla de avanzar pagina. Ok. Buenas noches. ¿Vos tenés? No. Es un tema de un piano. Se lo vamos a intentar... ¿Qué es el programa más que el tránsito? Ave María No, ese programa es una de las cosas Yo tengo el de por un par de mapos Yo tengo muchos años Ya en la versión 014 Yo en la versión 013 Eso es gratis Pone uno los cometas también Algunos Vamos a verlo desde el computador de él Pero vamos a aprovechar entonces En este receso Aprovechar para ver las imágenes que hemos logrado Desde el observatorio Básicamente con la gran ayuda de Jonathan Hemos logrado mucho ese trabajo Por ejemplo Vamos a buscar las viejitas Las viejitas Este ya es con un Digámoslo así Es con un programa Es un telescopio pequeño Es un telescopio de 5 pulgadas Y tomado con una camarita muy sensible Se llama ZWO Que de hecho no es tan costosa Digámoslo así Son económicas Entonces lo que hace es que es bastante sensible La cámara Entonces se pueden hacer unos videos muy cortos Se amplifica Y miren que pueden lograr Una resolución muy alta Miren acá los detalles Que se pueden lograr Se le pueden ver incluso La zona de lo que llamamos Los mares Se puede ver inclusive detalles En estas zonas La sombra perfectamente De los cráteres Reflejada de los cráteres De la montaña de los cráteres Entonces Eso es de pronto Lo que estamos implementando Nosotros allá Desde el observatorio Voy a ver Esta que no ve No me abrió Voy a ver la cola Ya 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 Ya